Si eres amante de lo raro, lo extraordinario y lo absolutamente asombroso, entonces estás en el lugar correcto. En el video de hoy vamos a sumergirnos en el reino animal para descubrir 10 criaturas tan únicas que podrías pensar que nacen una vez cada mil años. ¡Así es! Estos animales son tan raros que su aparición es verdaderamente un evento especial. Prepárate para quedar boquiabiertos. Si disfrutaste este video y quieres más contenido fascinante como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. La maravilla felina T-Lieger Probablemente hayas escuchado sobre los Liegers, pero permíteme presentarte a una maravilla aún más rara, el T-Lieger. Estos híbridos son fruto de la majestuosidad del reino animal, una encarnación de la fantasía que parece surgir directamente de las páginas de una novela épica. Los Liegers son el resultado de la unión de un león y un tigre, y sus descendencias de segunda generación, el T-Lieger, provienen del cruce entre un tigre macho y un Lieger hembra. Su apariencia es una amalgama fascinante de ambos padres, ostenta el poderoso físico de un tigre pero llevan la melina esponjosa alrededor de su cuello, un distintivo homenaje a sus raíces leoninas. Radar, uno de los más célebres T-Liegers, reside en Tiger World, y es un testimonio viviente de lo sorprendente y maravilloso que puede ser el mundo animal. La existencia del T-Lieger nos demuestra que los límites de la biología son, a veces, más flexibles de lo que podríamos imaginar. Estas criaturas, a pesar de su naturaleza híbrida, representan un capítulo fascinante en la historia de la evolución y la interacción entre especies. Se convierte en un símbolo de cómo diferentes especies pueden fusionarse para crear algo nuevo y extraordinario, ampliando nuestra comprensión de la biodiversidad. El misterio bovino, el ternero bicéfalo. En ocasiones la naturaleza nos presenta con curiosidades que desafían nuestra comprensión. Un ejemplo es este asombroso ternero de dos cabezas nacido al norte de Macedonia. A simple vista, uno podría pensar que está viendo una ilusión o un truco, pero este ternero es real, y es el resultado de una condición llamada policefalía. El granjero vasco Petrovsky fue testigo del nacimiento de esta maravilla bovina, y como uno podría imaginar nunca, había presenciado algo semejante. Si bien había habido registros de animales con múltiples cabezas en el pasado, cada aparición es un fenómeno en sí misma. Y si ya encuentras esto fascinante, solo espera conocer el próximo misterio en nuestra lista. Más allá de su apariencia inusual, este ternero representa una de las variaciones más extremas que puede ofrecer la genética. Mientras que algunas personas pueden verlo como una simple anomalía, para los científicos y biólogos, el ternero bicéfalo es una ventana a los misterios de la genética y la evolución, ofreciendo la oportunidad de estudiar y comprender mejor las fuerzas que moldean la vida en nuestro planeta. El resplandor marino, la foca dorada. 2017 nos regaló uno de los descubrimientos más estelares del mundo marino, una foca albina con una pigmentación dorada única, encontrada en la isla de Tiuleni, en Rusia. Esta foca no se parece a nada que hayamos visto antes. A diferencia de los típicos albinos blancos, este cachorro de foca irradiaba un brillo dorado, casi rojizo, ganándose el apodo de Ugly. Pero, lejos de ser fea, esta foca es un testimonio de las rarezas que la naturaleza tiene para ofrecer. A pesar de sus desafíos, Ugly ha crecido y prosperado convirtiéndose en el primer caso documentado de una foca con tal pigmentación que ha sobrevivido hasta la edad adulta. Esta foca dorada es un recordatorio brillante de que siempre hay maravillas esperando a ser descubiertas en los rincones más remotos de nuestro planeta. Ugly, la foca dorada, es un testimonio viviente de la adaptabilidad y la resiliencia de la naturaleza. En un mundo donde la homogeneidad es a menudo la norma, estas rarezas nos recuerdan la importancia de la diversidad y cómo cada individuo, independientemente de su apariencia, tiene un papel vital en el equilibrio del ecosistema. Ugly se ha convertido en una inspiración para muchos recordándonos que la belleza se encuentra en las diferencias. El misterio de la serpiente caminante. Pensabas que lo sabías todo sobre el reino animal. Permíteme presentarte una verdadera anomalía que te dejará perplejo. ¡Una serpiente con patas! Una residente en el suroeste de China hizo un descubrimiento asombroso en su hogar. Una serpiente que increíblemente tenía lo que parecía ser una pata. Aunque puede ser difícil de creer, la naturaleza siempre encuentra la manera de sorprendernos y desafiar nuestras percepciones. Aunque algunos pueden pensar que podría tratarse de un truco o de taxidermia, los expertos sostienen que, en teoría, no hay razón biológica para descartar la posibilidad de tal mutación. La historia de esta serpiente caminante nos desafía a cuestionar lo que creíamos saber sobre la biología y la evolución. Es un recordatorio de que aún hay misterios en nuestro mundo esperando a ser descubiertos. A medida que seguimos explorando y aprendiendo más sobre los seres que comparten este planeta con nosotros, debemos mantener una mente abierta y celebrar las sorpresas que la naturaleza nos tiene reservadas. Si disfrutaste este video y quieres más contenido fascinante como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Rani, la minivaca que robó corazones Las vacas son conocidas por ser animales majestuosos y grandes, sin embargo, te presento a Rani. Un encanto que desafía este estereotipo, midiendo solo 50 centímetros de altura y pesando 28 kilogramos, Rani es, sin duda, una de las vacas más pequeñas que jamás hayas visto. Pero, originaria de Bangladesh y, perteneciente a la raza butanesa, su tamaño compacto y naturaleza encantadora lo hacen imposible de no amar. Además, no solo ha cautivado a su dueño Hassan Howladar, sino a miles que visitan solo para echar un vistazo a este pequeño milagro. Mientras que muchos pueden ver a Rani y pensar en ella como una anomalía, es importante reconocer que su existencia nos recuerda la diversidad de la vida en la Tierra. No solo es un testimonio de las riquezas genéticas, sino también un recordatorio de que lo extraordinario a menudo reside en lo inesperado. A través de Rani se ha difundido el mensaje de aprecio y admiración por las pequeñas maravillas que la naturaleza tiene para ofrecer. La vaquita marina, la joya del océano en peligro Presentándote a la vaquita marina, el animal más raro de la Tierra, este pequeño cetáceo, semejante a un delfín, está al borde de la extinción, con solo 10 ejemplares conocidos en el mundo, es un recordatorio conmovedor de los frágiles equilibrios de nuestro ecosistema. Originaria de México, la vaquita se ha convertido en una víctima colateral de la pesca ilegal. En el Golfo de California estamos ante la triste posibilidad de perder a una especie única que apenas comenzábamos a comprender. Es un llamado a la acción y a la preservación. El destino de la vaquita marina no solo refleja el impacto humano en el medio ambiente, sino también nuestra responsabilidad colectiva de actuar. Mientras la lucha por su supervivencia continúa, es crucial que elevemos la conciencia y la educación sobre esta especie y otras similares en peligro, para garantizar que futuras generaciones puedan maravillarse con la biodiversidad de nuestro planeta. El majestuoso gigante saltarín, Guatapunga. ¿Alguna vez has escuchado sobre el misterioso Guatapunga? Si no lo has hecho, estás por descubrir una criatura que verdaderamente se destaca entre el reino de los insectos. Imagina un saltamontes, pero no uno cualquiera. Imagina un saltamontes que podría ser la bioimagen de un dinosaurio en miniatura. El Guatapunga pertenece al exclusivo género de Deinacrida. Y su nombre tan peculiar se traduce como saltamontes terrible. Y la verdad es que, con una longitud que puede alcanzar hasta los 18 centímetros, son realmente monstruos en comparación a los típicos saltamontes de jardín. Residiendo solamente en la isla Little Barrier, en Nueva Zelanda, estas criaturas tienen una apariencia que habla por sí sola, adornada con cuernos que emergen de su boca y con una historia que se remonta a 70 millones de años atrás. ¿Te atreverías a encontrarte con uno? Octogoth. El milagro de la naturaleza. A veces la naturaleza nos sorprende con creaciones tan singulares que cuestionamos lo que sabemos. Una de esas sorpresas es la cabra Octogoth. Imagina la sorpresa del granjero Sonan Papari al dar la bienvenida a una cabra con ocho patas en Croacia. Pero lo que realmente destaca de Octogoth no es solo su número inusual de extremidades. Esta cabra es un prodigio de la naturaleza con órganos reproductores de ambos géneros. El resultado fascinante de un gemelo que no se desarrolló completamente. Aunque la ciencia nos dice que estos seres no suelen vivir mucho tiempo, todos esperamos que Octogoth desafíe esas probabilidades y siga sorprendiéndonos. El Hulk canino. Whipped, de doble musculatura. Los perros son conocidos como los mejores amigos del hombre, pero ¿alguna vez has conocido a un perro que parezca haber salido de una película de superhéroes? Te presento al Whipped, de doble musculatura. No es un truco de edición ni una ilusión. Es el resultado de una mutación genética que les da una apariencia semejante a la de Arnold Schwarzenegger en su mejor momento. Esta condición llamada síndrome de Whipped-Matton es causada por una mutación en el gen de la miostatina, lo que resulta en una musculatura sorprendentemente definida. Wendy es sin duda la más famosa de estos Whipped. Con un peso que supera el promedio de su raza en casi 10 kilogramos, a pesar de su apariencia intimidante, la mutación puede afectar su movilidad. Sin embargo, no hay duda de que son una maravillosa muestra de la diversidad de la naturaleza. Finalmente, en el pináculo de lo inusual tenemos una cobra con dos cabezas. Este descubrimiento fue hecho por un colector de serpientes en China, y lo que hace que esta cobra sea aún más intrigante es que ambas cabezas parecen fusionarse independientemente. Aunque este fenómeno puede parecer extraordinariamente raro, no es desconocido en el reino animal. Los casos de Policéfalo, donde un animal nace con más de una cabeza, son raros, pero no imposibles. Mientras que el internet está repleto de imágenes y videos de serpientes con múltiples cabezas, cada avistamiento plantea preguntas sobre la increíble diversidad y adaptabilidad de la naturaleza. ¿Realidad o ficción? Te dejábamos juzgar. Y ahí lo tienen, amigos. Esos fueron los 10 animales que son tan raros que parecen nacer una vez cada milenio. Es increíble pensar en las maravillas que la naturaleza tiene guardadas, y lo afortunados que somos de presenciar algunas de estas rarezas. Si disfrutaste este video y quieres más contenido fascinante como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!